Arranca oficialmente la participación por el 147 y en este vídeo te voy a explicar cómo participar, que es una pelotudez. En primer lugar, lo que tenés que hacer es agendar el número que te voy a dejar ahora acá, exactamente. Ese número tenés que agendarlo porque ahí me vas a mandar él o los comprobantes de tú o tus transferencias. Aclaro por las dudas que es un teléfono exclusivamente y solamente para los comprobantes. Una vez que agendaste ese número viene el paso número 2 que es hacer la transferencia. Al alias ganate 147, transferís 1000 pesos y automáticamente estás participando por este 147 que va a quedar inmaculado. Ahora vos me podés decir, Barca quiero incrementar las chances de ganar. Bien, tenés que hacer diferentes transferencias de 1000 pesos. Ahí te explico. Suponete que querés tener 3 chances de ganarte el 147. Bueno, haces 3 transferencias de 1000 pesos y me mandás los 3 comprobantes al número que te dije al principio. Y así, sucesivamente, ponele, querés 10 chances para el 147, haces 10 transferencias de 1000 pesos diferentes. Es decir, primero 1000, cerrás esa transferencia, haces otra de 1000, así hasta llegar a las veces que vos quieras. ¿Para qué es esto? Para nada. Para tener más comprobantes con tu nombre, con diferentes números de operación, más papeles adentro de la urna. ¿Entendés? Ahora, eso no significa que te lo vayas a ganar vos. Incrementás la posibilidad de ganarlo. Eso no quita al que participó una sola vez que se lo gane. Algo muy importante, muy importante. Después de hacer la transferencia tenés que tocar donde dice compartir comprobante y me pasás una screen de eso. Que ahí están todos los datos de la transferencia. Ahí te dejo un ejemplo para que entiendas a lo que voy. Y simplemente eso, papá. Le sacás captura, me la mandás al número de WhatsApp que te dije y ya estás participando por este 147 que yo te prometo que va a quedar impecable y no lo vas a poder creer. Aclaro también, no estás obligado a participar. Podés seguir el proceso de restauración sin estar participando. También vas a ser bienvenido. No es obligatorio participar. Participa el que quiere. Pero bueno, por 1000 pesos que hoy en día no comprás ni una coca. Qué sé yo. Queda en cada uno. Así que bueno guacho, muchísimas gracias a todos. Los amo. Se viene el 40. Va a quedar una locura. Abrazo grande guacho.